Lamentablemente tenemos que dar cuenta de un hecho execrable sucedido en las alturas de Tarma, específicamente en la zona de la entrada de Aipa y Canchía, que es el distrito de Huaricolca, donde se ha hallado un cadáver que hasta la fecha no ha podido ser identificado. Que, bueno, esta persona ha sido asesinada, vamos a todavía terminar el móvil, pero se ha hallado una zona bastante alejada de la carretera esta de Lomo Largo y se han realizado ya las diligencias del levantamiento con participación de la Fiscalía de Tarma, el médico legal y personal de la OFICRI de Huancayo. O no tenemos información que nos pueda conllevar a su identificación y a los forenses con el cual la Fiscal de Turno está coordinando, van a hacer la diligencia repetida para su identificación. Bien, el día de ayer se resucionó una llamada telefónica a una señora, la misma que refirió de que en el fondo, el tambo, había un cadáver. Esta persona nos indicó cómo llegar al lugar e inmediatamente se dispuso que el personal policial de patrullaje se constituya a la zona, quienes constataron, pues, efectivamente, a este cadáver en ese lugar, motivo por el cual se activó inmediatamente que el personal de Seincri, con participación de la Fiscalía, nos constituyamos al lugar, pero debido a las horas avanzadas ya, solo pudimos llegar a la zona anoche con la finalidad de poder brindar la protección necesaria a esa escena del crimen para recién hoy día, en hora de la madrugada, constituyernos al lugar y durante esta mañana realizar las diligencias que corresponden a los peritos y al médico legista. Tiene bastantes lesiones en rostro, cabeza, le mutilaron las manos y luego procedieron a intentar incinerarla. ¿No llegaron a incinerar completamente los restos? No, 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 no. Se ha encontrado el cadáver completamente entero, con rasgos de incineración. No tiene realmente ahorita, aparte del rostro destrozado, no tiene las manos, es decir, se presume que son personas que conozcan para al final quitarle las manos y no poder encontrar las huellas dactilares. Ahora, sé que hay otro tipo de examen que los peritos son del odontograma, pero ¿qué pasó también? ¿Esto va a ser la ayuda o hay algún detalle que va a ayudar a la identificación de esta persona? Sí, bueno, ya la Fiscalía tiene sus forenses también correspondientes que van a dejar desde Huancayo para ver la mejor manera de practicar sus diligencias que permitan la identificación. Tengo entendido que ya han coordinado con un perito antropológico, también que realice diligencias de odontograma, de repente también permatoscópicos, que ello va a ayudar a que podamos identificar a esta persona. Definitivamente los autores que han realizado este hecho han tenido toda la intención de hacer que no se pueda identificar y por eso viene la mutilación de las manos.